seguimos en cosas lindas de todas formas tomo nota de la recomendación de Silvia que se comunicó para decir que hacer deporte te evita un poco el tema de los calores de la perimenopausia lo vamos a tener en cuenta si bien yo haciendo la natación y todo igual me sigue pasando sospecho que si no hiciera la natación me pasaría peor así que voy a tomar el consejo de Silvia y no voy a dejar de hacer el ejercicio pero si alguien tiene una pastillita que una pueda tomar yo la verdad que sería feliz si la pastillita fuera de buen sabor bueno imaginate ya ¿por qué a los niños se les disfraza el remedio de gusto a caramelo y a los adultos no? ¿qué pasa? ¿los adultos no tenemos papilas gustativas? ¿no preferiríamos tomar una medicina que tenga gusto a banana a tomar una medicina que tenga gusto amargo? ¿por qué? lo que queremos decir es ¿por qué no le ponen sabor frutal al MD? lo que estamos pidiendo me estoy dando cuenta ahora que lo estoy diciendo en voz alta que lo que la señora quiere es que las droguitas que le gustan les pongan sabor bueno esto no estamos pidiendo que sea un plan del gobierno pero ya no te cuesta nada ¿por qué la aspirineta tiene gusto a mandarina o naranja y la vallaspirina no? para que uno sienta que es adulto tomando la medicina o no le ponen sabor a las medicinas como el MD para que los niños no se las coman ah puede ser eso al final siempre todo es para proteger a los niños y yo me olvido pienso en los niños últimos que todes no soy una persona que ah bueno según el Titanic las mujeres y los niños primero yo creo que en una verdadera situación de emergencia salgo corriendo empujando mujeres y niños para alcanzar primero la puerta o el bote salvavidas o el paracaídas o la máscara de oxígeno voy a tocar madera en este momento para que nunca me pase estar en un avión y que se desprendan las máscara en un caso de descompresión se desprendan las máscaras de oxígeno porque me haría pis encima y después hay que dar las notas a televisión que te esperan porque voy a sobrevivir la catástrofe obviamente y después tenés que dar las notas a los canales de televisión porque sobreviviste la catástrofe y estás con todo el pantalón meado qué tipo de imagen qué tipo de sobreviviente querés ser es lo que estamos preguntando hoy el sobreviviente con el pantalón meado con el pantalón seco te da lo mismo o te hiciste caca en el minuto cero que empezó a temblar el avión así que ya quedaste en el tercer cuarto grupo ¿cómo se llama? ¿nunca quise? nunca quise tanto a nadie como vos por eso siempre ¡epa! si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar tu sangre es roja la mía también pero no me equivoco algo tendremos que ver somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet para odiar hay que querer para destruir hay que hacer estoy orgullosa de quererse romper la cabeza contra la pared sí y por todas esas cosas que tenemos en común que parecido a calamaro que no estos intoxicados es Pitti Álvarez que parecido a calamaro que suena te quiero siempre una amarga mi corazón disculpa si sé raro pero comparto la opinión que escuché en una canción si la amas déjala hacer si la quieres déjala volar nunca fui tu patrón no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad cada día hay que querer para destruir hay que hacer estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared bien me gusta mandamelos todos mandamelos todos los mensajes perfecto para destruir y no quiero que pierdas para destruir hay que hacer la cabeza contra la sangre, para dejar al que beber, para morir primero hay que nacer, siento ganas nuevamente de cuidarme a tus pies, y llevarte a mi moral otra vez, si lo sembras lo recoges, y si esperas vas a encender, cuando las cosas salen como no las espero, la vida deja ser más guerrero. Nunca había prestado atención a qué parecida que es la voz del Pity Álvarez con la de Calamaro, si sabés quién estaba cantando, te podés ganar un premio, nos llamás al 1-1-3-1-2-6-0-8-8-7 por Pity, o por Cala, y te ganas un premio. ¿Cuál es el premio? ¡Lo averiguaremos! Nos han llegado más mensajes, estábamos pidiendo consejos para señoras como yo, que están en la perimenopausia o el climaterio, de cómo hacer para que no nos agarren esos calores tremendos, y eso derivó en charlar sobre ser sobrevivientes. Y nos llegó un mensaje que dice, ser sobreviviente es un montón, no importa cómo te veas, te lo digo que soy una sobreviviente, y antes no podía caminar ni hablar, y con la vida todo se puede solucionar. ¡Guau! ¡Está bien! Y sí, tiene razón, la fórmula cierra, no podía hablar, no podía caminar, con qué lo resolvió, con vida, y sí. Parece. Queremos saber la vida en qué tipo de dosis también. Y otra persona manda otro mensaje que dice, hola, mensaje para cosas lindas. No sé si es real o fake, pero para la menopausia, que es lo que... Dicen que es bueno acostarse boca arriba en el pasto apoyando espalda sin ropa y pies. Si hay sol, mejor. Abrazos. Acostarse boca arriba en el pasto apoyando la espalda sin ropa y pies. O sea, tenés que sacarte los pies. Está complicadísimo, me estoy replanteando abrazar la menopausia. Por ahí es una terapia de shock que nos están planteando, nos dicen, ah, no querés que te agarres los calores, sacate los pies. Ah, no, dejá, dejáme con los calores. O está mal redactado o no sé leer. Pero me gustó la imagen de, me voy a acostar boca arriba en el pasto con toda la espalda apoyada y me voy a sacar los pies. Lo de sin ropa y sin pies, por ahí sin zapatos. Lo todo, lo de estar en culo me encanta, lo de apoyar la espalda en el pasto me encanta. Así que lo voy a probar, funciona o no funcione. Por supuesto, siempre si quisiera probar a otra persona y después contarnos, nos sale más barato y experimentado todo lo que es tener conejillo de India. Si querés ser conejilla de India, si estás en la prima menopausia, podés probar, tirarte en el pasto o acá abajo. Ya que estás, si hay sol, también podés hacer esto que se hace, de abrirte los cantos y mostrar el ojete y que le pegue el sol. Porque como es un área que no le pega nunca el sol, yo me imagino que mucho puede ser peligroso. Porque ahí está como todo humedito esa boquita que tenés ahí en el culito. Entonces, en dosis cortas. Pero yo cuando tengo la oportunidad, lo hago. La oportunidad de poner el ojete al sol. No lo hago en la 9 de julio, no lo hago en Corrientes y Maipú, porque estoy grande para tener cierto tipo de conversaciones. Pero cuando se me presenta la oportunidad, lo hago. Así que lo recomendamos junto con todas las demás cosas que hemos dicho. ¡Qué bien! Veo Tanguero. Ah, no, nada que ver. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Ah, no, nada que ver.